...de que en Twitter, con un hashtag, han destrozado una marca o una empresa grande. Esto ha producido algunos cambios en el comportamiento nuestro. Hoy en día tenemos Cyber Monday, Black Friday, escuchémosle ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas escuchan o ven Black Friday en las redes sociales y esto es lo que produce esa publicidad o esos anuncios que nosotros hacemos en redes sociales. Ahora si ustedes se dan cuenta, esto es offline, ¿cierto? Y el anuncio es online. Es donde se ve que ya se funciona el on y el offline.